Nuestro supuestamente avanzado mundo moderno y la disque era de la información son una paradoja, porque hay un deprimentemente enorme porcentaje de la población que ignora, rehusa y rechaza la realidad. En vez de aceptar la evidencia que indica que este planeta se formó naturalmente como una concreción gravitacional gradual hace más de 4.500 millones de años y fue subsecuentemente dotado de vida que evoluciona hace más de 3.500 millones de años, esta gente prefiere fingir que nuestro mundo fue conjurado de la nada por un encantamiento hace unos cuantos miles de años. Muchos también creen que en algún momento de los últimos miles de años ocurrió un diluvio mundial que acabó con toda la vida en el planeta en un evento cataclísmico, excepto por un zoológico flotante construido por un hombre de 600 años. Habiendo sido criados para creer en la fábula bíblica del arca de Noé, ha convencido a la gente que todo lo que ven en la naturaleza, y eso incluye los arcoiris, de algún modo cuenta como evidencia de su diluvio mundial. Expertos en toda especialidad científica relevante insisten que esto es categóricamente incorrecto, que no hay registro de este tipo de evento en la historia del planeta de ningún campo de estudio, aunque hay muchos campos que en sí desmienten la fantasía del diluvio. Juntando todas las líneas de evidencia, el diluvio es completamente imposible. No pudo, y ciertamente no pasó como la Biblia lo describe. Habiendo ya explicado cómo la meteorología, geología y paleontología cada una desmiente el mito del diluvio, ahora le toca el turno a la botánica, porque hay plantas que viven mucho más que casi cualquier animal, y este video se concierne más con edades y dataciones. ¿Cómo decidieron los creacionistas de Tierra Joven que la Tierra tiene 6.000 años? Un monje del siglo XVII sumó todas las obviamente dudosas edades de generaciones de personajes ficticios de su folclor favorito, y de eso él determinó que el mundo fue mágicamente creado el 24 de octubre del 4004, antes de la Era Común. Usando este mismo método, uno de sus contemporáneos había calculado exactamente la misma fecha, pero de algún modo con mayor precisión, agregando que la creación ocurrió a las 9 de la mañana. Porque cuando no sabes la diferencia entre conocimiento e imaginaciones, entonces puedes imaginar que saber la edad en años también te dirá la hora del día. Los creacionistas de Tierra Joven no siempre se adhieren a un universo de 6.000 años, y moverán la portería hasta los 10.000 años, cuando les conviene, y también tomaremos eso en cuenta. No todos los creacionistas son de Tierra Joven tampoco. Recuerden que los creacionistas no son solo los que creen que un dios creó. Algunos permanentes científicos evolutivos creen eso también. El creacionismo es una forma del extremismo religioso que requiere una delirante negación de la realidad, y donde el dogma sagrado toma precedencia por sobreverdades demostrables, basándose en una asunción de autoridad incuestionable en vez de evidencia factual. Por lo que es una posición irracional, asumida sin razón y defendida contra toda razón. Por definición, los creacionistas rechazan la evolución específicamente, pero más importante, se oponen a la metodología científica en general, alegándose en vez por lo que es en esencia magia, aun si no aceptan o admiten que a eso se reduce. Algunos creacionistas aceptan la Tierra Vieja, pero aun así, su versión de la historia biológica está toda mal, y si creen en el Arca de Noé, entonces están en el mismo nivel que los negacionistas de la ciencia. Pero los líderes propagandistas de este tipo de resistencia a la realidad sí se apegan a una Tierra de 6,021 años, y sostienen fechas similarmente específicas para su diluvio mítico. Answers in Genesis dice que ocurrió en el 2370 AEC, Institute for Creation Research, que fue en el 2348 AEC, y Creation.com, que fue en el 2304 AEC. Lo gracioso es que usaron el mismo método para llegar a fechas distintas. Explicaré cómo sabemos que todos sus cálculos están mal más adelante en la serie. Por ahora, entiendan que estas son las autoridades líderes para todo el creacionismo, y todos estos creyentes concuerdan que de acuerdo a las escrituras que adoran, su diluvio debió ocurrir hace menos de 4387 años. Tenemos árboles más viejos que eso. Este pino de cono erizado, por ejemplo, fue una vez llamado el organismo individual más longevo. Con 4765 años, este árbol hubiese tenido ya unos 300 o 400 años al inicio del diluvio de Roé. Esto lo sabemos con la dendrochronología, el estudio de los anillos arbóreos. Los árboles en zonas templadas siguen un ciclo anual de temporadas, donde el crecimiento en primavera es más rápido, de ahí que la madera sea de un color claro. Pero conforme el crecimiento se ralentiza en otoño, la madera es más densa y más oscura, creando una secuencia de un anillo adicional por cada año de crecimiento. Usando este conocimiento, los dendrochronólogos pueden exactamente decir qué tan viejo era un árbol cuando murió, o en caso de árboles modernos, cuando fue talado. O pueden obtener delgadas muestras del núcleo de árboles vivos, para ver qué tan viejos son. Dichos anillos también indican el clima de ese año. Un anillo grande indica un buen año de lluvia, y un anillo pequeño un año malo. Un invierno prolongado puede ralentizar el crecimiento, o detenerlo, o saltarse un año, mientras que condiciones de sequía pueden aparecer como dos diferentes periodos de crecimiento, en un solo año, pero cualquiera de esos requiere condiciones extremas no repetidas, y ambas pueden ser corroboradas por otros árboles alrededor de ese. Así que sí es posible corroborar secuencias anillares traslapantes y varias generaciones de árboles que proveen un registro del clima que se extiende más allá de la edad de cualquier árbol por sí solo. Y esto se ha hecho con pinos de conorizado, rastreando un registro de crecimiento continuo de más de 8000 años, sin registro de un diluvio mundial. Y esto obliga a los apologetas a inventar cualquier excusa que puedan para negar estas generaciones traslapantes, pero por el momento estamos hablando de una generación, un individuo. Aún a pesar que este árbol solo prospera en áreas desérticas muy secas, los creacionistas insisten que hubo tantas sequías en media temporada que afectaron la datación, alegando que el árbol no pudo haber rotado sino hasta inmediatamente después de que su diluvio había recedido. Y nótese que en esa declaración hay una admisión de que el árbol no pudo haber vivido a través del diluvio. Ninguna planta en la tierra pudo, ni siquiera las plantas que viven en el agua habrían sobrevivido a esas condiciones, pero especialmente en ninguna de la vegetación que esos animales deberían haber tenido al momento de bajar del arca. Imaginen todos esos elefantes, rinocerontes, búfalos, langostas y todo lo demás teniendo que morir de hambre mientras esperan que nazca la vegetación dentro de la tierra salada luego de un año de lluvia. Imaginen a los koalas teniendo que nadar hasta Australia solo para encontrar que no hay eucaliptos ahí tampoco. Todavía no. Tendrían que esperar un par de años antes de que hubiera suficiente de cualquier cosa para comer. Recuerden que los creacionistas de Tierra Joven creen que los dinosaurios subieron al arca junto con calicoterios, titanoterios, sindricoterios y un montón de otras cosas que comen cientos de kilos de plantas por día y que no habría nada de comer para ninguno de ellos. Aves, monos y perezosos no tendrían árboles que escalar o en donde anidar por muchos años. En realidad nunca pasaría porque toda la tierra estaría arruinada al grado tal que ninguna planta sería capaz de germinar o brotar. Sin importar de qué clase de animales estemos hablando, lo que comen o a dónde se supone que tienen que volver, todos los animales en el arca, carnívoros y herbívoros por igual, morirían de hambre la mayoría en el primer mes después de aterrizar. Los creacionistas de Tierra Joven generalmente aceptan la edad absoluta del árbol más viejo del que tienen conocimiento porque piensan que pueden meterlo en su cosmovisión de algún modo al racionalizar que es más joven de lo que en verdad es y que imposiblemente brotó inmediatamente después de su imposible diluvio. Pero lo que no saben es que hay otro pino deconorizado que resultó ser más viejo que éste. Con 5066 años, el árbol individual más viejo en el mundo ya tenía cerca de 700 años antes que el diluvio. Y eso no es todo. Este abeto noruego en Suecia es un clon. El tronco que ahí crece ahora, tal vez ahora solo tenga un par de siglos, pero el material genéticamente idéntico del sistema de raíces de donde brotaron éste y otros antes que él fue datado a unos 9558 años y no muestra registro de ningún diluvio mundial tampoco. Y aún así no es todo. Hay cantidad de otros organismos clonales que los científicos han determinado al combinar dendroconología con datación por radiocarbono o varios otros métodos ser extremadamente viejos como estas yucas y gobernadoras con 12,000 años cada uno. Estas hojas en el suelo son en realidad la copa de un árbol clonal que vivió completamente bajo tierra por 13,000 años. El pando es un bosque de 47,000 clones genéticamente idénticos, todos emergiendo de un sistema de raíces interconectado que es esencialmente un solo álamo macho que se estima tiene por lo menos 80,000 años. Y hay otros organismos clonales aún más viejos que ese. Pero dejemos los cálculos con incertidumbres y enfoquémonos en lo que sabemos absolutamente. No nos olvidemos de los árboles individuales ni del hecho de que otras especies además de los pinos de cono erizado han demostrado tener secuencias anilleras traslapadas. La cronología anillar continua más larga hasta ahora es una serie de secuencias de pino y roble que abarca 12,460 años antes del presente. Eso es varias generaciones de árboles viviendo en condiciones normales, abarcando todo el Holoceno y parte del Pleistoceno entrando a la Era de Hielo sin, de nuevo, ninguna seña de un diluvio mundial ni siquiera en los tiempos en que sabemos ocurrieron algunas de las inundaciones más grandes de la historia. Simplemente no afectaron a esta parte del norte de Europa. Y eso sin mencionar los árboles fósiles como el bosque petrificado de Arizona esos árboles son tan viejos que sus anillos no pueden ser correlacionados con árboles vivos pero los árboles fósiles pueden ser correlacionados uno con otro como vemos en la cadena de especímenes del Parque Nacional de Yellowstone. Aquí encontramos evidencia de 27 bosques 97 árboles 27 bosques preservados en sedimento volcánico con cada bosque sepultado encima de otro ¿Cómo es esto posible? Observando los volcanes actuales y su efecto en el medio ambiente esto tiene sentido. Comenzando con el primer bosque que consecuentemente está hasta abajo encontramos un volcán haciendo erupción en el Eoceno. Los animales huirían de la erupción dejando así muy pocos fósiles pero los árboles no pudiendo ser más que quedarse plantados donde estaban fueron sepultados por la erupción volcánica aunque no completamente. Cualquier tronco o rama no cubierto por la ceniza se pudrirá preservando solo aquellas partes cubiertas. El polvo volcánico también preservó en sus capas hojas, ramas de coníferas, árboles de cigos y helechos. La roca ígnea tarda unos 200 años en decaer en tierra apta para ya saben, sustentar grandes bosques otra vez viniendo de la última erupción volcánica hasta la siguiente. En la cadena de especímenes este proceso se repitió 27 veces. Así que si solo contamos el periodo entre la destrucción y reformación de tierra fércil eso nos da una edad de 5400 años aún dentro de la escala de los creacionistas. Necesitamos más que solo roca volcánica en deterioro para datar este bosque y por ser endipia estos árboles aún tienen sus anillos de crecimiento. Con la dendrochronología podemos ver que los árboles más viejos en cada uno de los 27 bosques en este montón geológico tienen unos 500 años. 27 generaciones así nos dan una edad de unos 13500 años. A eso le sumamos la cantidad de tiempo que le toma crecer a cada uno de estos bosques tan viejos unos 200 años entre cada ciclo de tierra nueva. Eso nos da una edad de 700 años para cada capa de bosque que vemos. Multipliquen esto por las 27 capas y esta formación tiene como mínimo 18500 años. ¿Pero por qué como mínimo? Porque es posible que la roca volcánica tarda hace más en volverse tierra o las condiciones de crecimiento tal vez no siempre fueron aptas a los 200 años de deterioro para empezar a sustentar un bosque nuevo y estos árboles tal vez no vivirían más de 500 años así que algunos de ellos ya estarían muertos antes de la siguiente erupción. Y esto es ignorando por completo todos los métodos de datación radiométricos usados para confirmar que este ciclo repetitivo comenzó en Helioceno hace 55 millones de años. No descartas los hechos cada vez que estos chocan con tu libro de cuentos favorito. Te deshaces de la mitología cuando ves que esta está mal. ¿Y cómo sabemos que estos bosques están sepultados uno sobre otro en que no fueron enterrados todos a la vez con todo y raíces? Simple. Se han encontrado sistemas de raíces completos aún pegados al tronco de estos árboles y lo que es mejor no tienen señas de haberse roto de ninguna forma. ¿Pero qué no podría el diluvio arrancar estos árboles con raíz y tierra causando así que quedaran de pie porque el peso haría que las raíces se hundieran primero? La verdad no. De nuevo vemos el presente para saber cómo se comportó el pasado. En las inundaciones actuales que también han arrancado árboles con todo y raíz ese hundimiento de raíz no ocurre. En vez de eso los árboles fueron depositados de lado con la mayoría de sus raíces arrancadas. En la formación fósil de Yellowstone hay una secoya fósil de 3 metros y medio de alto y 8 metros de ancho que tiene raíces tan grandes como las de cualquier árbol moderno pero están dentro de roca sólida. Cerca de esta secoya hay dos pinos de casi 4 metros y medio de alto cada uno con sistemas de raíces intactos. Para poder demostrar una capa individual debemos tener sistemas de raíces inmediatamente conectados al tronco del árbol pues es lo que veríamos en la actualidad. Y ciertamente aquí tenemos un tronco de árbol erosionado por deterioro directamente debajo de otro árbol. Existe la hipótesis siendo inapropiadamente amables entre los crecionistas que después del diluvio las cosas crecieron rápidamente para llenar la tierra de nuevo a la escala que vemos hoy. Supuestamente la vida se ralentizó una vez que llegamos a donde los humanos reconoceríamos cualquier cosa como siendo particularmente vieja. Si este es el caso podemos predecir que veremos evidencia de todos los árboles antiguos correlacionando sus anillos de que todos empezaron a crecer en el mismo año y que podríamos predecir que mostrarían anillos gigantes al centro de cada árbol y aún así las predicciones creacionistas se quedan cortas. Continuando todavía en la cadena de especímenes vemos que los árboles ahí tienen anillos de varios tamaños. Esto nos dice que la lluvia variaba de año en año justo como lo hace ahora. Como ya se dijo antes los dendrochronólogos usaron estos anillos para datar los árboles más viejos de la formación a 500 años. Recuerden que esto es por capa de bosque. Si en verdad todos los árboles de esta formación murieron en el mismo año esperaríamos encontrar que los anillos fueran idénticos sin embargo ese no es el caso. Si los proponentes del diluvio tuvieran razón entonces veríamos anillos gigantes como se dijo antes pero de nuevo la evidencia no sustenta la proclama. Además hay una sospechosa falta de especies acuáticas en esta formación. Si en verdad fue un diluvio mundial esperaríamos encontrar algunos peces mezclados con estos depósitos boscosos. A mucha de la gente viendo este video no le importará nada de lo que dije aquí. Objetarán y rechazarán la mayor parte porque hay encuestas que demuestran que casi la mitad de norteamericanos creen que el universo es más joven que esta esponja. Y creen en el diluvio de Noé aunque nada de esta tontería puede resistir siquiera un momento de examinación crítico pensamiento lógico. Que tantos norteamericanos crean en una fábula que es igual de tonta que la cigüeña trayendo bebés es una muestra del respeto de nuestra sociedad hacia el intelecto y la honestidad intelectual. Y es una burla porque no es por accidente. La gente ha sido sistemáticamente inculcada desde la infancia desde antes que puedan siquiera razonar culturalmente acondicionados y engañados para creer tales absurdos por disquecreyentes deliberadamente engañosos a quienes no les importan los hechos porque no les importa lo que es verdad. Ya sea con la intención de preservar su propio delirio o porque solo quieren que les siga llegando el diezmo tampoco quieren que ustedes sepan la verdad. Pero entiendan que el problema no es solo que no haya evidencia del diluvio aunque eso debería bastar sino que también hay toda esta evidencia en su contra. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.